Dulce amanecer de un tibio sol Calentando mi inspiración y un nuevo día En mi pecho empieza a florecer Como caricias que al alma llegan Y el temor más fuerte aleja Refrescando todo el ser Tú nos haces saber Que en ti se puede creer Confío en ti, en tu misericordia Y los rayos que brotan de tu eterno corazón Confío en ti, por la sangre y el agua Que han calmado las ansias De encontrarte, Señor Confío en ti, en tu misericordia Y los rayos que brotan de tu eterno corazón Confío en ti, por la sangre y el agua En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Oh Jesús, te entregaste por nosotros A tan asombrosa pasión únicamente por amor La justicia de tu Padre Habría sido expiada con un solo suspiro tuyo Y todos tus anonadamientos Son actos de tu misericordia y tu inconcebible amor Cuando estabas muriendo en la cruz En aquel momento nos donaste tu vida eterna Al haber permitido abrir tu sacratísimo costado Nos abriste una inagotable fuente de misericordia Nos ofreciste lo más valioso que tenías Es decir, la sangre y el agua de tu corazón He aquí la omnipotencia de tu misericordia De ella toda gracia fluye a nosotros Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro Padre cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y ahora de nuestra muerte Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Cristo su único Hijo nuestro Señor Que fue concebido por la gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María bien Apareció por el poder de consecuencias Fue justificado por un muerto sepultado Él se vio a los impiedos A la que se envía y se sentó entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso En la derecha de Dios Padre Todopoderoso En la derecha de Dios Padre Todopoderoso Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión de los santos En el recono de los pecados En la resurrección de la carne Y de la vida eterna Amén Padre Eterno Te ofrezco el cuerpo y la sangre El alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Con propiciación de nuestros pecados Y hoy en el mundo entero Por su dolorosa pasión Ven y se y por bien a nosotros y en el mundo entero Por su dolorosa pasión Ven y se y por bien a nosotros y en el mundo entero Por su dolorosa pasión Ven y se y por bien a nosotros y en el mundo entero Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero Ven misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ven misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ven misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Por la cesación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ven misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ven misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ven misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ven misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ven misericordia de nosotros y del mundo entero. Tén misericordia a nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Tén misericordia a nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Tén misericordia a nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal Dén misericordia a nosotros y del mundo entero Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal Dén misericordia a nosotros y del mundo entero Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente inagotable de misericordia para nosotros, como creamos en mí. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente inagotable de misericordia para nosotros, como creamos en mí. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente inagotable de misericordia para nosotros, como creamos en mí. Oh Dios, cuya misericordia es infinita y cuyos tesoros de compasión no tienen límites, míranos con tu favor y aumenta tu misericordia dentro de nosotros, para que en nuestras grandes ansiedades no desesperemos, sino que siempre con gran confianza nos conformemos con tu santísima voluntad, la cual es idéntica con tu misericordia, por nuestro Señor Jesucristo, Rey de misericordia, que contigo y el Espíritu Santo manifiesta misericordia hacia nosotros por siempre. Amén. Consagración a Jesús misericordioso. Oh misericordiosísimo Jesús, tu bondad es infinita y los tesoros de tu gracia son inagotables. Yo confío enteramente en tu misericordia, que supera todas tus obras. Yo me consagro totalmente a ti, para vivir bajo los rayos de tu gracia en el amor, recortado en el santísimo corazón en la cruz. Yo deseo propagar tu misericordia, por medio de obras espirituales y corporales de la misericordia, especialmente convirtiendo a los pecadores, consolando a los pobres, afiquidos y enfermos, ayudándolos, pero tú me vas a proteger como autopropiedad y mi dolor, pues yo tengo todo de mi dignidad y espero todo de tu gran misericordia. Que toda la humanidad conoce la misma incomprensible de tu gran misericordia, Ponga todas tus esperanzas en ella y agarra con toda la eternidad. Amén. De los rayos puros de tu amor, cambió mi alma su acidez y se convirtió en fruto dulce y maduro. Fuiste hospedándote en mi ser, alumbrando todo en mi interior, Cautivando mis sentidos. Me deleito en tu misericordia, que es tan suave como el viento y el sonido de tu voz. Amarte a ti, es mi mejor regalo. Confiar en ti, con tanto que me has dado. Soy secretaria en los misterios de tu amor y de tu corazón.